¡Buenos días, tardes, noches! Bienvenidos nuevamente a este programa espectacular que probablemente va a ser tu programa favorito. Estamos de nuevo con mi compadre Franco Zahid. ¿Qué pasa, cabrón? Hay que esconder su nombre. Y mi compadre Coque Molina, dándole el segundo aporte de toda la vida y su anfitrión. Y un poco... una mierda de persona, la verdad. ¡Iba de golpe el señor! ¡Aplausos! Yo creo que tenemos hartas cosas que conversar que van a ser interesantes, yo creo. Sí, pues cada uno trae su repertorio ahí de temas igual para compartir y un poco también contarnos de su vida de infancia y todo, igual un poco. No, 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 no. Nada de abusos de menor, hermano. Nada de abusos de menor, hermano. Nada de infancia, compadre. No quiero hablar de nada, de bar, ni de nada de esas cosas. Hoy día vamos a hablar netamente de Japón, la música japonesa. Sí, monochino. No, música, música, yo creo. Hoy día vamos a tener pura música. Yo creo que partamos como por contar la historia de cada uno con el encuentro de la música igual japonesa. ¿Cómo conocieron la weá? Y no sé, ¿qué es lo que piensan ahora del tema? ¿Puedes partar tú, Koki? Sí, el Koki, obviamente. El Koki. Puta, yo de chico siempre vi monos chinos, ¿pues cachai? Como que es la típica, pues el anime siempre le tiras la música. Monos chinos. Bueno, sí, monos chinos oficialmente, animación japonesa. No, siempre vi monos chinos, pues, bueno. Los monos chinos obviamente te van a tirar a... Vaya a terminar escuchando música, pues, haciendo ese lazo, ¿cachai? Por lo mismo, por los opening, güey. No sé, tengo recuerdos del opening de Evangelion. O cuando era que me dijo en SolploTV hacían cantar a los cabros chicos. Uno de los opening de Dragon Ball. Fueron japonés. Ah, sí, pues sí, lo recuerdo de ese tema. Y salían los pendejos disfrazados así. Tokiri, Kitsumore. Y de nosotros teníamos un amigo común que salió en esa weá, pues. Sí, no, güey. ¿Qué amigo común? El... el Fernando, güey, güey. Ah, pero no, yo nunca vi esa idea, güey. No, yo tampoco lo vi, pero bueno, salió, güey. No, no, yo nunca vi esa idea. Y nada, pues, empezamos escuchando como los... Como el... 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 el Cannon, güey, que es, no sé, Malin Miser, Chasna. Que eran como las bandas que fueron... Obvio, en Japón fueron como las... Las que crearon el... el visual. Y obviamente fueron las más conocidas, güey. ¿Cachai? Claro. Obvio, Malin Miser marcó a... a todos, güey. Con ahí, con... con sus... con sus distintos integrantes. Después, cuando se cerró Gag y empezó a... su carrera de solista. Y ahí, después ya uno va... va escuchando otras weá. Se le va abriendo así como el mundo. Y Tachai, no sé, Diren Grey. Eh... Lunazi, Larg Kansiel. Bueno, Larg Kansiel es como... Ícono del... del G-pop. Y... Yo creo que igual ahí... El tema más... ¿cómo se llama? Más... más... Más fome igual es que... Por lo menos acá en... en Chile. El tema visual... Se... era como bien oculto el tema. ¿Cachai? No había tampoco... Como... mucho acceso en el tiempo de nosotros. Eh... uno andaba con... De repente su disco nomás ahí. Y ni siquiera en formato MP3. Pues igual era... No, pues era difícil. Es súper complejo. Pero igual... Conseguir anime igual era... Y lo mandabas ahí con... Con tu... 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 De tres capítulos. Claro. Si querías ver una serie de qué? De 40, 50 capítulos. Tenías ahí... Un... Una estuchera de discos completas weá. Con una... Con una pura... Con una estuchera. Pa' ver Naruto weá. Bueno, te compráis un DVD de Naruto. ¿Cuántos capítulos venían? Era como... Cuando venían muy comprimidos me acuerdo. En los CDs venían tres capítulos. Sí vos. Sí vos. Pero en los DVD... ¿Cuántos venían? No sé. Pero vos ya estáis hablando tiempo después. Pues cuando empezamos... Bueno, yo empecé viendo anime. Oye. No, no es tanto tampoco. Si yo DNH lo compré en el DVD completo. ¿Te guardáis? Perdón. Yo... Las primeras animaciones japonesas que vi fueron así como... La princesa mononoke. Ninja Scroll. Y los vi en VHS. Buena, buena. Buena, buena. Mira, yo por lo menos... Yo conocí la música japonesa así un poco más grande igual. Porque con ustedes conocí el anime, pues. Porque ustedes eran los que... Por lo menos en octavo básico, ustedes eran los que la guían ahí. Pero igual... ¿Dónde? Yo creo que influenciaban... Ustedes fueron los impunientes. Todo el rato. Ustedes fueron los íconos. Yo, por lo menos, al poco que siempre lo vi como su maestro en la hueá. O sea, igual tenía toda su volada ahí. Yo me acuerdo en esos tiempos. Igual... ¿Usaste sotana alguna vez, coño? O ver, y te has volado. Sí. Oye. Llegaste a ese punto... A ese punto cúlmine del... El punto cúlmine del otaku. Así que separa al mierda de la mierda grande. Sí. Bueno, mi compañero, que llegó ya... Así cuando ya soy un crack de la hueá. Ya por tener tu propia sotana. Yo llegué a tener esa chaqueta tipo policiales para poner. Y eso me hacía como chiquito. Bueno, bueno... ¿Vos ocupaba ya esta chiquita de cuero? Me acuerdo. De cuacha, ¿qué te acuerdas? Tenía yo una, güey. Te voy a ir más guapo porque la suiza todavía me gusta y... Ah, sí. Radical. Es que era muy yo-tal. Sí o no? La vendía. Oye, pero... Retocando el tema... O sea, retomando el tema del... Cuando lo tocó, conocí básicamente la música japonesa. Más que nada, el rock japonesa. No solamente el pop, ¿cachai? Y la música... Claro, yo creo que nos atrajo el rock. Se veía el rock. Que va de la mano del opening, ¿cachai? Porque igual somos rockeros. O sea, bueno, yo me considero como igual... Igual rockero. Con el rato, porque... El tipo, el género músico que uno escucha. Sí, pues. Y ahí, ¿cómo empezaste tú, Franco, el tema del rock? Bueno, yo creo... Ahí, como... Como te decía... Ustedes fueron mis compañeros ahí como... Precursores de la hueá, pero... Ah, hermano. Sobre todo, yo creo que fue un poco la apertura de mente... Igual de sus progenitorios. Como de sus papás, de su familia. Porque igual, por ejemplo, en mi familia... En ese tiempo se veía como... Como demonio, ¿cachai? Que ustedes sabían como de... Era una secta satánica, güey, así. Eso se imaginan las personas, güey. Porque de repente ven un guón pintado por los ojos, güey. O ven un video de Malismizer, güey. Inmediatamente se imaginan... Una orgía, güey. Por ejemplo, Illuminati de Malismizer. ¿Illuminati? La mansa cagada. La mansa cagada. El pesado masoquismo, güey. Entonces yo creo que igual el shock visual... Incluyó un poco también en las personalidades reprimidas. Yo por lo menos tenía una personalidad igual... Reprimida por mis viejos. Entonces uno trata de como ocultarse o reflejarse en la música. Esto hay sobre todo en la música que... Que no es toda la música que escucha en todas las personas. Entonces... No vamos a decir que... Yo les pregunté el otro día, en el primer capítulo... Si realmente había gente... O si habían conocido más gente... Que les gustara el Beeson. No sé... No sé, Koke, tú... No sé si me respondiste eso, pero... ¿Hay conocido más gente? ¿Hay... Que les guste el Beeson y nada más? Puta, ya... A esta edad ya... No, pues ya tengo como mis conexiones ya creadas. Pero... Pero cuando chicos, sí, pues conocimos caleta de gente. Por el tema de la música y de la... Pero no sé, pues te imaginé de repente estar jugando una escena con un weón de tu edad. Y que de repente te confieses y yo escuchaba eso tan nuevo. Igual es como... No es como... Te confieses hoy así, tampoco no es un pecado. Pero es que weón... Así que estaba así como... Onda... Un par de años atrás estaba vacilando así como un compañero de trabajo. Y de repente así uno de los loquitos me decía... Es que yo cuando chico también escuchaba música chica. Me gustas. ¿En serio? Sí, me gustaba. Y ahí, bueno, nos poníamos a conversar. Claro, y el weón tenía otras influencias. Pero también escuchaba música. Pero no sé, el tipo era más como de escuchar... Gasset, Kyra, weón, sí, yo no. Yo escuchaba como más rock. Pero Gasset igual como... Pero Gasset igual como... Igual rock. Sí, pero tiene sistemas como más... Puta no sé, como más... Suave, ¿se puede decir? No, es que tiene como una fusión la música... Igual tiene su guitarra re origen. Como Gasset tiene su fusión, aunque tiene como mucho jazz... Pero el rock siempre está... Pero lo que sí es que tiene la música japonesa que siempre resalta esta wea pop. Siempre así como que tienen que sacar ese parte... Como, no sé, por rítmica... Así que... ¿Ah? Como así tiraron un tema de... De Mark Gunsson y entremedio... Así que, puta, lo bueno es lo hace. Si la wea venda... Puta, la wea es bacán. Somos unos cracks. Oye, pero... ¿Se decir como yo conocí? La música visual era tranquila. En esa época para nosotros era una wea loca. Sí, pues... Sí, obviamente que sí. Es que igual es... Un poco por el idioma, pero igual es para mí, por ejemplo... Yo la primera vez que me escuché de Diren Grey, así como... Eh... Chill Freight o Saku... Yo que es loco, pues, wea... Sí, pero no, igual... Quizás estoy viendo, así como que... Un poco que se te abre la mente, pero también es como que tienes tolerancia a esa wea... El video de Chill Freight y Diren Grey... Es como... Igual... Es como el así... O así como fuerte, pues, wea... Yo en esa época, no sé... Yo tenía 14 años y fue como un shock, wea... Porque... Y era... Y era obscure... Era obscure, hermano... Cuando después salió el... El nuevo... Que era como... No sé si sin censura o... Sí, con sus falos metálicos, wea... Sí... Con sus falos metálicos... Con rostros, hermano... Falos con rostros, weón... Esa wea es muy chocada, wea... Yo creo que es demasiado... Pero... Bueno, a mí lo que más me gusta igual de Diren Grey... Es la voz del vocalista... La voz del vocalista... Me encuentro que llega a unos guturales... Alto y muy bajo... Es como bien... El loco... Como que puede llegar a cualquier escala de la música... Es que hoy en día... Hoy en día Diren Grey... Desde los primeros discos... Incluso de antes de que fuera Diren Grey... En la serie... El loco sí... No era un buen cantante en realidad... Pero el loco fue evolucionando... Puliendo, ¿no? Donde la banda completa... Evolucionó... Y cada disco que sale de Diren Grey... Ya no es igual a la anterior... Entonces esa banda... Yo encuentro que es como espectacular... De verdad... Yo siempre sigo... No sé si decir fanático... Pero... Yo creo que... Es una banda que de verdad merece un aplauso... Y vamos a ponernos a aplaudir... Gracias Diren Grey... Gracias Diren Grey... Hasta la próxima chicos... Esto fue el podcast... Hasta la próxima... No estamos bien... Oye... Oye... Pero para terminar... No... Si lo estamos terminando... Solamente decir... No, no... Me encuentro con el bifal... Yo solamente decir que... También como... Como... Me imagino que con usted... O con quizás no... Yo siempre me apegué mucho más... A lo horrible... A la música... Más que a las letras... De hecho... Al principio... Solo escuchaba... Solo escuchaba... Instrumentos... Y me gustaba la... La creación en sí... ¿Cachai? Pero... Pero más adelante... Igual ya empecé... Por ejemplo... Con grupos como Mook... Que ya... Que habíamos mencionado en el video anterior... A profundizar un poco más... En los temas y todo eso... Pero ahora tú Angelo... Pues cuéntanos... Qué onda tú... Cómo conociste... Toda esta ola... Pura... Igual... Como... La historia... Prácticamente igual a la del Pokémon... En realidad... La chiquilla estaba mucho... En la ola de la música... Incluso también... Entró en el tema de Evangelion... Que era como el Obedin... Que uno lo escuchaba... Y quedaba ahí loco... Con esa hueá... No sé... Pues también entra... Digimon... Eh... Es el Andam... Yo... Puta... Cuando era muy chico... Todavía ni siquiera conocía a los cabros... Y los cabros los conocí... A los 15 años... A los cabros... Por cabros me refiero... A mi amigo... Claro... Si es que esto llega al extranquero... Saber que aquí en Chile... A los cabros le decimos... A los amigos... Si... Gente joven... No sé... Deberíamos hablar como la gente... Alguna vez en Chile... Güey... La cosa que... Con los... Con mis amigos... Eh... Claro... Yo fue como... A los 15 años... Que empecé a... A escuchar esta música... A incluso... A involucrarme un poco más... En el... En el anime... Pues yo no sabía que se llamaba anime... Yo no sabía que venía de otro país... Que no fuera... No sé... No sé... Que lo hacían acá... Sí... Así en Chile... O en México... Que incluso... Era Chaspirito que nacía... Y Luri Hacha... A ese toque... A ese toque... A ese toque... A ese toque... No sabía... No sabía... No sabía... No sabía... Que el primero que a mí me hizo describir el anime... Como de la animación gringa... Fue que... Por ejemplo... Los monos gringos... Siempre eran así como que... Una historia... Eh... Que empezaba en el capítulo... Y terminaba ahí mismo... ¿Cachai? Claro... En cambio... La animación japonesa... Tenía como una continuidad... Voy hoy viendo... Una trama... Que había avanzado en todos los capítulos... Que la historia iba cambiando... No sé... Cuando... Se iba desenvolviendo... Sí... Cuando se iba desarrollando... Hasta llegar al clímax... Una trama más compleja... ¿Cachai? Y cuando no sé... Cuando Goku llegó así... Después de haberse ido a... A entrenar con Kaiosama... Y llegó alto así... Weón fue como... Oh... Brutal... Ver un personaje... Crecer... Esa weón... No... Sí... Un aplauso también... Bravo... Y la toriyama... Weón... Oye... ¿Puedo seguir con mi historia? ¿O no un corto? No, no te preocupes... Perdón, perdón... Perdón... Así es... Así que... Así yo los dejé... ¿Para qué? Pero lo importante... Yo creo que igual... Tú llegaste a un grado mayor que nosotros... Porque llegaste a tener tu bandita... Cuéntanos... ¿Puedes igual? Ya... Mira... Primero que nada... No fue una bandita... No, pero... Una banda... Oye... Cuidado... Continúa la historia que estoy contando... Claro... Sí... No, sí... Voy a seguir con ello... Ya... La cosa es que... Me gustaban las canciones de anime... Yo las cantaba con mis amigos... ¿Cachai? Entonces... Llegué... A... A conocer a los chiquillos... Que fue como el Coque... La Paula... El Jonathan... El Abraham... ¿Cachai? No deberíamos decir nombres... Pero... Por ahora sí... Sí se puede... Y la cosa es que... Me junté con ellos... ¿Cachai? Y como que tenemos... Teníamos a veces... Como gusto especial... Sobre todo con el Jonathan... Que fue el primero... Escuchábamos... No sé... Evangelion... ¿Cachai? Y el opening de Evangelion... Y eso me gustaba... Entonces llegó el momento... En donde me conocí... Que conocí al Coque... Conocí a la Paula... Y llegaban... Con... Con todas estas canciones... Eh... En cassette... ¿Cachai? Yo ya no tenía que esperar... A ver la animación... Para poder escuchar la canción... Sino que llegaron ellos... Con sus cassettes... ¿Cachai? Ya incluso llegaron... Más tecnológico... Al tiempo después... Y llegaron con... CD... Sudigman... 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 O sea... Brutal... Antichoc... Los cabros son demasiado radicales... Miejo... Antichoc... Demasiado radical... Y entonces ya llegó... Este... Este momento... En donde ya recogen... Con la Paula... Y empezaron a mostrarme... Toda esta música... Ya la tenían envasada... ¿La tenían lista? Sí... Lista... Sí... Es que ahora en su cassette... Evolucioné... En el momento en donde... Ya ni siquiera me mostraban... Los open... Estaban en japonés... Porque uno los conoce en español... Ya llegó el momento... En donde llegaron... Música famosa... Que era rock japonés... Y lo primero que yo escuché... Fue... Amalys Miser... Y yo quedé así... Pero... O sea... Puedo decir ya que... Claro que... De tres personas... Casi todo fue la banda inicial... Malismais... De nosotros... Es que igual... Somos tan... Somos tan cercanos... Bueno... En realidad... Yo no sé... ¿Cómo fue que conociste... Malismais Miser? ¿No contaste esa parte? ¿O fue que...? Por ustedes... Esto es todo... ¿Viste? Un triángulo... Es Malismais Miser... Sí, sí... Incluso fue por la Paula... Parece que la Paula... También le mostró Malismais Miser... Al coño... Sí... Lo que pasa es que... Me acuerdo que en esa época... Eh... Yo estaba así... Como bien metido en el anime... Y la Paula... Como que se empezó a rodear... De... De individuos... Que estaban más... Como por el lado del... Del Visual Kei... ¿Cachai? Gente mayor igual... Yakuza... Yakuza... Manoel Negra... La oscuridad... Claro... A mí como que no... No me daba mucha... Con mi casa... Pero... Loco viejo... De un clan... De un clan de viejos... Sí... Sí... Bueno... Uno de curiosos... Igual... Los Sensei... Y conversaba... Con gente... Pero igual eran... Eran hueones raros... Para mí en esa época... Jamás pensé que me iba a convertir... En un... En una persona de ese tipo... Pero igual... Uno sigue con su vida normal... Ahí los tipos tenían... Noción de... De grupos... De bandas... Iban así como... A sus fiestitas... De... De ese tipo de música... De nuevo... Con los diminutivos... ¿Qué pasa? De la bandita... De la fiestita... Tenemos problemas... Oye... Era el grande evento... Porque él era... No sé... Se reunían 10... 15 hueones... Y ponían música... Que escuchaban ellos... No... Pero para mí... Para mí esos carretes... Que decís... Una fiesta de 10... O sea... Medaza de carretes... Viejo... Pero esos... Esos carretes... Se hacían en la casa de usted... Porque usted... Estaba acostumbrado a carretes... No... No sé... Sí... Sí... No... Pero está... Está hablando de... De ese... De ese mundillo... Como fiestas... Fiestitas... De 10 personas... Como bien underground... Así... Y los tipos... Trataban de mantener... El perfil bajo... Y escuchaban la música... Pero no fuerte... Porque no sé... Como que... Tal vez no pretendían... Que alguien más... Lo escuchara... No sé... Era como muy... La gente iba a pensar... Que eran coliflor... ¿Sí o no? Oh... Son coliflor... Porque escuchaban música anime... Son coliflor... Pero... Pero... ¿Cachai que...? Bueno... No sé si ustedes han visto... Sex Education... Sí... Hoy estuvo espectacular... La tercera temporada... Yo no he visto la tercera temporada todavía... Pero... Oh... Ya... Se lo digo... No... 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 Pero... Recordar que... Que la protagonista... O sea... No la protagonista... Una de las... De las que aparecían... La Ola... ¿Se acuerdan de la Ola? Sí... La Ola... Que es cuando empieza a descubrir... Esta wea sexual... La molenita... Claro... Y finalmente la loca... Ah... La segunda temporada... Está ahí hablando... Claro... La sexualidad del otro... ¿No? No te atrae la vagina y el pelo... Sino que te atrae... Finalmente la persona... Entonces... Claro... Como el individuo... Claro... Que está ahí... Ahí... No tenía idea... Que significaba pan sensual... Pero por ejemplo... Ahí tengo un ejemplo... Bueno... De lo que... Educación sexual en el 2021... Porque finalmente... Esa serie es de educación sexual... ¿No? Sí... Está ahí... Está ahí así como... Enseñándonos... O que loco hermano... Me siento muy mal... De no haber... De no haber... De no haber... De no haber... Y por ser con la primera temporada... Tratan el tema... Así como de... De... De la identidad sexual... Queer... Que es como... Una chica... Que se identifica con... Con un hombre... ¿Por qué? Y se enamora... Este tipo... El personaje... Que es como deportista... El morenito... Se enamora de... De... De esta chica... Que ella se identifica... Como un hombre... Pues entonces igual es como... Sí... Sí... Que es la tercera... Aleja de esa relación... ¿Sí o no? Sí, güey... Que loco... Yo quedé loco... Me dejó impactado igual... Ya sé... Era... Incluso... Eh... Quedé tan impactado... Que fue como... Algo que... Nunca había visto... Y como que no... No sé... No le encontré una razón... No sé... Así... En mi... No sé si en mi nivel de ignorancia... Hermano... Pero de verdad... Yo quedé así... ¡Ay! No sé si no... ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo puedo resolver esto? Dije yo... Entonces... Fui y dije... Puta... Ojalá que hable con su mamá... Y su mamá la dice... Porque yo no soy quien... Prende la hueá... Y apague la tele... Se acabó el problema... Se acabó el problema... Sí... No pero bueno... Buenísima la tercera temporada... Solo para mencionarla nomás... Pero... Como te dije... Como lo decía el Coque... Esos carretes que él iba... Con Viso al Viejo... Yo creo que igual... En un tiempo... Se repitieron con... Con ustedes... Porque yo por lo menos... Desde mi punto de vista... Hueón... No... No... Pero yo... Los veía a ustedes... Como que allá está el carrete... ¿Cachai? Como que allá está... Está la movida... Y los... Los únicos carretes... Que yo recuerdo de mi vida... Vacilando a la música... Eh... Japón... Son en su casa... Con gente súper extraña... Como nosotros... O como nos consideraban... ¿Cachai? Y una hueá... Una libertad igual... Incrementa... ¿Cachai? Porque yo recuerdo que estaba bailando... Con una mina... ¿Cachai? Ah... Después la mina estaba bailando... Con el Noco... Todo besando... Se me van a cagar... ¿Cachai? Con él... La final... Igual la hueá era abierta... A eso me refiero... Que no había el testigo... Porque la final... Cuando estaba mi compadre Feña... Ahí... Bailando... Enganchando a mina... Y de repente... Llegaba... A ofrecernos besos a nosotros... Siempre me acordaré de esa hueá... Yo me acuerdo de vos... Pero... Esa huevamos... No... Pero esos son besos de amigos... Como un compadre... Que va a chavo... Besos de amistad... Besos de carnal... Besos de amistad... Pero... Sí... Llegaba algo con Ángelo... Con que me tiraste el agua... Pero... El círculo del Franco... Éramos nosotros... Pero nosotros... Por ejemplo... Con el Ángelo... Igual conocimos... Otros círculos... Y donde llegamos... A la esquina visual... Llegamos a la... Lo que te conté la ruca... ¿Te acordáis de la ruca? O... Si... Yo fui a la ruca... De acopio... Por un entero... Pero me dejaron botado... Era una parcela... Pero que quedaba... Sí... Sí... Me dejaron botado... Me dejaron botado... Claro... ¿Tanto se ve eso entre sí? Obvio... Claro... Pero igual había un grupito... No sé... Estábamos nosotros... La esquina visual... Estaban los de allá... De la línea del tren... Estaban los del Manzano... Yo igual... Sí... Noté que... Que entre esos grupos... Que tú estás mencionando... Eh... Había igual una suerte... De... 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 Esto es mío... No le comparto la escena... Había como un recelo... Sí... 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 Había... Había... En la caja... Que tú no le decías... En ese punto... En la caja... Es horrible... Pero nosotros llegamos... Con la mejor artillería... Con músculo... Mara... 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 Pero los güeones... Se sentían así... Como que... Ah... Como que... Estos güeones... Son... ¿Cómo se decía? Ah... Fossers... Son fossers... Oh... Y creían que su música era mejor... Era mejor que la de... Ah... O que sabían más... Yo cacho más que tú... Y como que te preguntaban... Para dejarte en ridículo... Qué horrible... Claro... Sí... No... Si la bonagra... Sí... Pero... Pero ahora ya... Por lo menos... Igual... Sí... Que pasa... Yo por lo menos... Los videos... La mayoría de los videos... Disculpa... Se han visto... En redes sociales... Que son grupos de visual... Donde editaban la güeada... Donde gente... Finalmente se reúne... Y vas a dejar la güeada... Bacán... Igual... Saliste... Puta... Es que no sé si... Somos esos... Ese tipo de visual... Cachai... No... Nosotros... Puta... Siempre... Siempre fuimos... Eh... Y yo creo que esta comodidad también es muy amplia... Pero... Si yo no digo que seamos nosotros... Tres... O cuatro... O cinco... Claro... Conozco mucho... Tengo muchos amigos... Que viven eso... Y son... Iguales que nosotros... Yo creo que la idea de este programa... Que nos... Que nos... Que nos representan... Nos representan... Ese... Ese estilo... De música... Así como... Por la apariencia... ¿Cachai? Eh... No sé si me explico bien... O estoy hablando de la... Pero... De verdad es así... Es así... Es como que es... Nosotros pasamos piolas... Algunos parecemos metaleros... Simple... Como... Eh... Otros parecen... Coque... Y otros parecen... Franco... ¿No? ¿No? Y por metalero... No me refería a mí... Porque ya me puse una moneda... Y... Y... Y voy a parecer más delero... Ni cagando... Ni cagando... Claro... No hay razón... Si no... La apariencia... Pero mira... Como está esta... Como está esta polera... Papu... Como está esta polera... Papu... ¿De verdad? Amigo... ¿Qué está haciendo usted? No estamos ahí... Déjalo de entrar... A ver... Que quede el loco... No... No... Te ponía a hablar alguna hueá... Oye... Mira... No... No... Pero oye... Bacán que... Que... Que conté con la historia... ¿Cómo se llevó a la esa moneda? Porque... En el final... A eso nos reunimos... ¿No? Igual... Cuéntanos eso... ¿Cuál fue la vida después de usted... De la moneda? ¿Siguieron vacilando la moneda? ¿O... Oye... ¿El ángel o...? No sé... O sea... Sí... Mucho tiempo... Mucho tiempo... Pero... ¿Descaron de escuchar música... ¿En un momento? Sí... Sí... Porque ahora... Sí... Tuve la buena... Imagínate... Esta reunión... La segunda... Pero de 15 años atrás... Entonces... Esto pasó hace mucho... Entonces... Los gustos musicales... No es que cambiaran... Para mí no cambiaron mis gustos musicales... Pero... Siempre... Traté de... Escuchar algo nuevo... Y a mí me gusta mucho la música... Entonces... Siempre traté de escuchar algo nuevo... Y el coque también... Así como que se... Yo creo que el coque se dejó... Como llevar... Por lo que... Escuchaba en el momento... Y le agradaba entonces... Incluso él me lo ha dicho... Si ahora cambia la versión... Yo voy a colgar... Yo voy a colgar... Porque a mí nadie me deja de mentiroso... No... Yo... Hubo una época que abandoné... Yo me alejé del grupito... Temprano igual... Porque yo fui papá... Como a los 18... ¿Entonces? Que... Entonces ahí como que... Me chanté... Y ya a los 20... Ya era casi nada... Lo que me contaba con los chiquillos... Y... Pues de igual... Seguía escuchando música... Así como... De anime... Banda visual... De locura... Pero ya... Es tipo... A los 21... 22... Ya como que... Dejé de escuchar esa música... Y empecé a escuchar... Casi puro electrónico... Seguía igual... A mí me encanta la electrónica... Acá hasta el de tuve... Caleta ya tiempo... Y metió así como en esa música... Incluso todos... 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 Y nosotros después... Como que evolucionamos... Éramos como... No sé... Otaku... Pasamos a hacer... Algunos empezaron a hacer... Como... Una suerte de rockeros... ¿Cachai? Y después... Dijo un punto en donde... Éramos como... Electrónicos... No sé... Y escuchábamos Electro Dark... Porque la fiesta también era... Uno iba a pasarla bien... Claro... Como bien... Estaba el... Estaba... Entre el reggaetón... Estaba entre el reggaetón... Y bailar Electro Dark... Entonces... Como nosotros éramos tan oscuros... Te elijimos el Electro Dark... Pero igual... Igual tipo 4 o 5 de la mañana... Bailar el reggaetón... Pero... Súper red... Oye... Queda un minuto... Se va a cortar... Yo creo que... Para hacer... Subtítulos... Y nos va a cortar... Oye... Y... Gracias por ver el video.